Me han contado de ti Cosas que me dan pena Me avergüenza saber El camino que llevas Yo creí que eras buena Y se lo grité al mundo Por el amor profundo Que en mi alma traicionada Yo tuve para ti Me han contado de ti Que te has vuelto perdida Me han contado de ti Que llevas mala vida Y pensar que te tuve En un nicho de diosa Oh marchitada rosa El destino es mi amigo Y ha cobrado por mí Me han contado de ti Que te has vuelto perdida Me han contado de ti Que llevas mala vida Y pensar que te tuve En un nicho de diosa Oh marchitada rosa El destino es mi amigo Y ha cobrado por mí 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 Y ha cobrado por mí